Ay, qué rico está. Y como está tan frío... Gata, Gata, hija, Gata, ¿por qué no subes a casa y me bajas un chocolatito caliente en la tía? Ay, ya está bien, Víselo, seas pesada, mujer. Deja de marear a la niña, que a este paso le van a dar las uvas tanto ir y venir. Y nunca mejor dicho. Pero es que con este frío, ¿por qué no nos metemos en el bar? Yo paso, tía, y corta el rollo. Oye, vamos a ver, ¿cómo va lo de los cuartos, el carrillón, las campanadas? Me pierdo. No, eso lo tengo yo, eh. Ahí van las picas, a ver. Veinte segundos antes de la medianoche, baja el carrillón, suena. Pausa, silencio. Cuartos. Y enseguida, don, uva, don, uva, don y hasta dos. Esa es la teoría. Porque yo siempre me pierdo. No miras cómo la ve, la verdad. Va bien, va bien, va bien, va bien. Oye, pero qué frío. Pisa, ¿de estas, baby? Sí que lo haces, sí, sí que lo haces. No te gusta lo mejor. Listo es. Oye, una cosa. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo? Sí. Bueno, es que Santiago se ha tenido que ir a Salamanca porque han ingresado en el hospital a una tía suya y es la única familia que tiene. Y bueno, yo, pues, aquí estoy. Estás muy guapa. Muchas gracias. ¿Vamos? Vamos. Me dime. Al pueblo. A ver. Pero bueno, Penélope. Qué alegría que hayas venido. ¿Tienes chubas o te bajo? Aquí las tengo. A ver, a ver, todo el mundo. A ver, a ver. ¿Qué es el año? Ya sabéis que, como todos los años, me gusta, pues, lanzar un pequeño discurso. Para desear lo mejor a los presentes y acordarnos de los que ya no están. Como dijo Garcilaso en uno de sus versos, la vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Ahora vienen los cuartos. Ahora vienen los cuartos. Aquí tenemos los cuartos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!